Música Música Arremangando en la empresa, todos estamos al cien Y el pendiente del terreno, todos volando el castel Hay azobenes del verde, y el cachorro también Al frente está el pariente, que no nos deja caer Música Así como un gallo de mota, un pasezón de la bala Hay que alterar el cerebro, para cuidar el terreno El pecho va por delante, a lado de mi comandante Todos estamos bien pila, a lo que el señor nos diga Música Preparen las armas, todos con el tiro arriba Y el tercer de unos contras, hay que darles la salida Con puros cuernos de disco, les ayudamos las puertas Y respetar, respetamos, y no sus vidas quitamos Música Música